Hola a todos. Bienvenido a mi canal Kipap. Hoy vengo a ustedes con un vídeo muy especial. Aslember se fue de vacaciones con su nuevo novio. Todos los detalles están en este vídeo. Si te gusta mi vídeo, no olvides suscribirte a mi canal y darle me gusta a mi vídeo y también compartir mi vídeo. La famosa actriz Aslember fue vista en Ballroom. Ember, que estaba disfrutando del sol en la playa, salió de la playa cuando notó a los periodistas. Supuestamente, había un hombre guapo con ella de vacaciones. Tomaron el sol juntos. Aslember, quien se separó de Onder Oztaran en los últimos días, se reflejó en las lentes en Ballroom. Según las noticias de Onur Aydn de Aberturk, la famosa actriz, que se mostró en una playa de Yalikavak, disfrutó del sol durante todo el día. Ember, de 38 años, recibió ayuda de su amigo para aplicarle protector solar en el cuerpo. Ember, que durante un rato se interesó por su teléfono, abandonó el muelle al darse cuenta de que los periodistas lo observaban. Aslember, quien terminó su relación con Onder Oztaran, hizo unas declaraciones tras la separación. La famosa actriz declaró que ella y Oztaran decidieron terminar su relación porque no tenían tiempo el uno para el otro cuatro. Ember trasladó su relación a las redes sociales después de que se confirmara su relación. Aslember comenzó a seguir a su novio en Instagram. Onder Oztaran también dijo a su círculo cercano que estaban muy felices. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós. Gracias. 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 Gracias.